¿Qué lugar es Piedra Pintada? Es Parque Congreso de Abril, inaugurada el 19 de abril de 1963. ¿Qué recuerdos? Muy buenos recuerdos. Pasé mi niñez, disfruté. Es un lugar precioso. Hay varias cosas. Primero, es un lugar que se puede ir a pasar con la familia, con los niños, disfrutar. Es un lugar muy tranquilo, un lugar limpio y muy accesible, porque queda cerca de la ciudad. Con buen camino de acceso, buenas piscinas para bañarse, lugar ideal para acampamento. La verdad que encontrar una piedra sola de 19 metros de altura no es muy común, es un caso único. Más allá que hay muchos lugares que tienen sus atractivos, pero este acá, para mí, es uno de los mejores.